La Policía Nacional ha detenido a 21 personas integrantes de una red que captaba a mujeres con muy pocos recursos en Colombia, para una vez en España, tras entrar en el país como turista, obligarlas a ejercer la prostitución durante todo el día en pisos de Castellón, Valencia, Madrid y Málaga. Un total de 24 mujeres han sido liberadas y 5 pisos han sido clausurados, según informa la Dirección General de la Policía Nacional, y detallan que fue la denuncia de una víctima la que permitió desmantelar este entramado liderado por una mujer y varios familiares. Han sido detenidas 21 personas en las provincias de Madrid, Valencia, Castellón, La Rioja y Zaragoza, entre las que se encuentran cuatro responsables del entramado que han ingresado en prisión provisional.